Mirando mi pasado puedo comprender lo que antes fui, lo que ahora soy. Llevaba la vida de gran confusión, llena de temor, sin ningún valor, mas Cristo me salvó. Limpió mi corazón y en su gran amor me perdonó. Ahora no, no vivo yo, mas Cristo. Cristo, Cristo vive en mí. No, no vivo yo, mas Cristo. Cristo vive en mí. Me has dado la luz, me has dado la paz, tengo vida ya, por la eternidad. Gracias oh Señor, por ti nuevo soy, nunca volveré a mirar atrás. Mas Cristo me salvó, limpió mi corazón, y en su gran amor me perdonó. Ahora no, no vivo yo, mas Cristo. Cristo, Cristo vive en mí. No, no vivo yo, mas Cristo. Cristo vive en mí. Cristo no vivo yo, mas Cristo perdonó. Jesús. Elroger.